Hola que tal, yo soy Miguel Hola Miguel Scars, continuando con este curso en Psicología de Ventas y en que vamos a hablar ahora de un tema muy interesante, sumamente interesante ¿Cuál es el objetivo de lanzar un video? No un canal de YouTube, un video, específicamente un video ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué cosa es lo que persigues? ¿Qué cosa es lo que hay detrás de ese video? ¿Por qué tu video tendría que impactar? ¿Por qué tendría que tener fuerza? ¿Por qué tendría que tener potencia? ¿Por qué tendría que tener resonancia? ¿Qué cosa es lo que el video finalmente persigue? Hay muchas versiones, hay muchas hipótesis, muchas teorías Algunos dicen que el video tendría que ser educativo que el video tendría que ser instructivo En mi caso, por supuesto, que ha sido un poco la clave del éxito de mi canal Siempre ha sido que el video sea instructivo Que el video genere una buena impresión Ahora bien, el tema es el siguiente No necesariamente el video tiene que perseguir ese tipo de características o variables ¿Por qué destaca un video por YouTube? ¿Cuál es la verdadera circunstancia por la que un video de YouTube termina siendo exitoso? Quiero utilizar la palabra éxito, pero lamentablemente hay que utilizarla Que termina transformándose en un video competitivo En un video que va a tener buenos views En un video que finalmente va a terminar llegando al espíritu, al alma, al corazón de la audiencia El video tiene que entretener El video tiene que ser divertido El video tiene que generar tu atención El video tiene que capturarte Y la única forma para que un video te capture es que te entretenga Tú ves un video en la vida en que ese video te entretenga Independientemente de que se trate de un video instructivo Independientemente de que se trate de un video educacional El video lo que tiene que hacer es entretenerte Si tú te entretienes Entonces tu audiencia está logrando Está logrando El retorno de la inversión en cuanto al tiempo que está administrando ¿Ok? Una persona que le hace click a tu video Y le da play Está haciendo una inversión Una inversión en tiempo Porque podría estar viendo otro video Pero si tú entretienes a esa persona Si tú a esa persona le vas generando expectativa De una fase lo vas llevando a la otra fase Y de esa otra fase a una fase intermedia Y de pronto a una fase final Entonces tú le estás generando a esa persona No solamente una expectativa Sino que lo estás entreteniendo De eso se trata De entretener De entretener a la audiencia Fundamentalmente siempre pasa por entretener a la audiencia Si tú logras capturar esa audiencia A partir del entretenimiento Y ahora ¿A qué entendemos por entretenimiento? Yo no me refiero precisamente A la misión de YouTuber Que es entretener Eso también Obviamente que me refiero a eso Pero me refiero a gente que más o menos Está metida en el ámbito en el que yo estoy metido Que son videos de instrucción En mi caso En todo lo que tiene que ver El proceso de ventas Que es la naturaleza Y siempre ha sido Todo El espíritu Y la fuerza ontológica De mis videos ¿No? El proceso de ventas Pero Este proceso de ventas Tiene que ser entretenido Tienes que Volcarlo de tal manera Que la audiencia ¿Ok? Independientemente de que sabe Que está siguiendo un decurso De todo un proceso instructivo Se entretenga ¿Ok? Y esto sucede también con los YouTubers Hay YouTubers que triunfan Y hay otros que fracasan ¿Por qué? Porque unos entretienen más a otros Habrá muchas razones Por supuesto ¿No? Algunos serán más originales Otros serán un poco Monkey see, monkey do Yo hago lo que veo hacer En terceras personas En traducido al castellano Pero Pero Siempre tienen que apuntar Al entretenimiento ¿Ok? Podríamos hablar de muchísimos Otros más temas Pero no quiero mezclar Las aguas El bottom line Lo básico De este video Es que Y el mensaje Que te tienes que llevar Que Lo que vuelques En un video Si estarías a punto De lanzar tu canal Por YouTube Siempre tiene que buscar Entretener ¿Ok? Además De instruir De educar A la audiencia Tienes que buscar Entretener No importa cuánto dure El video Siempre tiene que haber Una visión Un hilo conductor ¿Ok? Un sesgo hilarante Que te lleve A que la audiencia Finalmente Se entretenga ¿Ok? Recojan Y conserven Esa palabrita El entretenimiento Yo soy Miguel De Miguel Scars Siempre presentando Este curso En psicología De ventas Corto Chao Chao Bye bye